Ok, bienvenidos, vamos a salir del modo habla o asistencia, asistente de voz en este Samsung Galaxy S6 primero vamos a desbloquear la pantalla cuando está en este modo, el teléfono habla cualquier toque que hagamos en la pantalla entonces vamos a deslizar la pantalla usando dos dedos, no podemos usarlo con uno solo entonces vamos a poner dos dedos para deslizarlo ok, ten paciencia si la primera no te sale, ahí está entonces ahora ese teléfono tiene un patrón bloqueado en la pantalla hoy voy a hacer esto y ya después voy a hacer otro video digo no otro video pero otro paso si tu pantalla tiene una contraseña de palabra en este caso el patrón es solamente muy sencillo si no sale la primera ten paciencia porque en este modo asistencia de voz la pantalla se vuelve muy sensible entonces cualquier cosa que hagas mal se pone entonces aquí ya desbloqueamos la pantalla, desbloqueamos y como les dije voy a hacer un pausa y voy a poner una contraseña con palabras y números y también un pin de cuatro números o otro tipo de bloqueo de pantalla que tiene este teléfono para que veas como quitarlo en este modo porque a veces es diferente entonces vamos a hacerlo ok, entonces ahora puse una contraseña con palabra y números entonces vamos a desbloquear la pantalla poniendo dos dedos al igual y nos va a mandar para escribir la contraseña entonces aquí en este teclado de Samsung como funciona en este modo habla es que tu tocas una letra tocas y luego haces doble golpe para que se escriba en la barra correctamente ok, entonces voy a hacer un ejemplo esta contraseña es a ver si puedo mostrar la pantalla se va muy rápido esta ok, entonces la letra S doble golpe y se pone en la barra tocamos la letra A doble golpe y se pone en la barra M doble golpe S doble golpe U doble golpe N doble golpe G doble golpe número 1 doble golpe ok entonces lo que escribió Samsung 1 es la contraseña cuando terminas nomás pones aquí realizado tocas y doble golpe y ya este se escribió entonces acuérdate es tocar selecciona y doble golpe para que se escriba la barra este y ya estamos acá entonces ahora vamos a ir a la pantalla principal ok en este símbolo vamos a seleccionar cada este pero bueno antes de esto voy a ir rapidito a poner una contraseña con cuatro números dado caso que es lo que tienes en tu pantalla ok entonces ahora pues cuatro números de PIN y si no tienes ningún bloqueo solamente es deslizar pantalla ya sabes solamente poner dos vamos a poner dos dedos en la pantalla normalmente empezando por el símbolo de este por el símbolo de hacer llamadas ok y poner el otro dedo en este símbolo de hacer llamadas y el otro en medio y deslizarlo veas que se pone así como este cuando se pone ok entonces aquí ya vamos a poner el PIN ok entonces en este mismo hacemos lo mismo que los otros teclados de números y letras simplemente seleccionamos un número en este caso el 2 y 5 8 0 ok 2580 es el PIN de la pantalla de este número dado caso que no escribe nada cuando toca solamente un número entonces este seleccionas y haces doble golpe para que se escriba en la pantalla ok entonces este ya sabes cuando pasa esto solamente se selecciona un cuadro doble golpe y se quita 2 5 8 0 la diferencia es que en los números solamente tocas una vez dado caso que no escribe seleccionas este y haces doble golpe ok seleccionas haces doble golpe seleccionas haces doble golpe en dado caso que no se escribe como te dije ok seleccionas doble golpe para borrar seleccionas doble golpe ok 2 5 8 0 entonces una vez ya seleccionado presionamos el OK y hacemos doble golpe y bueno nomas seleccionas OK y se pone a desbloquear la pantalla en dado caso que no funciona simplemente seleccionas doble golpe y se abre listo entonces vamos a ir aquí en este simbolo vamos a abrir todos los folders para ir a ajustes o configuración si no esta ajustes aquí o configuración simplemente voltea tu teléfono y deslicealo usando dos dedos ok pones dos dedos en la pantalla para subir o bajar la pantalla entonces este vamos a seleccionar ajustes se pone un cuadro hacemos doble golpe adentro del cuadro y se abren normalmente aquí va a aparecer a primera plana este los folders que tiene este teléfono entonces vamos a ir no vamos a poder deslizarlo con un solo dedo vamos a tener que este usar dos dedos para deslizar ok y vamos a a bajar a subir a la pantalla y vamos a encontrar una opción que dice accesibilidad ok que viene siendo no se pone bien en la pantalla pero aquí esta accesibilidad seleccionas y haces doble golpe ok y ahora la parte arriba dice visión si puedes ver aquí aquí es donde esta prendido la asistencia de voz entonces vamos a tocar seleccionar y doble golpe y asistente de voz esta activado si quieres navegar y ver otras opciones pones dos dedos y subes y bajas la pantalla ok igual que la pantalla de inicio entonces te vamos a tocar aquí hacemos doble golpe y aquí esta activado entonces vamos a tocar el cuadrito donde dice on o prendido hacemos doble golpe a la parte izquierda del cuadro donde esta gris y se pone abajo un cuadro que dice pulsar aceptar para detener asistente de voz es lo que queremos hacer entonces seleccionamos aceptar y hacemos doble golpe y adiós problema ok entonces ya puedes usar el teléfono normalmente con un solo dedo si necesitas ayuda para prender esta función voy a ir rapidito para mostrarte algunas funciones que tiene la asistencia de voz en dado caso que lo estas usando y quieres subir o bajar volumen o bajar la barra de notificaciones es un poco diferente entonces este busca el otro video como apagar modo habla para este si necesitas si deseas este saber como usar el teclado desbloquear la pantalla con patrón con contraseña de cuatro números o una contraseña de palabra y números ok entonces aquí vamos a ir a este vamos a ir a primeramente vamos a ir a ajustes verdad y vamos a aprender el modo habla accesibilidad accesibilidad aquí está y vamos a ir a visión y luego asistente de voz está desactivado vamos a aprenderlo un pequeño tutorial este como usar esta función no queremos descargar ahorita archivo de voz vamos a regresar cuando seleccionas se pone un cuadro haces doble golpe dentro de ese cuadro y vas regresando accesibilidad ahí está entonces primero vamos a ir a a como usar este el volumen entonces si estás buscando aquí vamos a buscar sonido y vibración quizás sonidos y vibración doble golpe cuando se pone el cuadro y este modo de sonido está en volumen vamos a ir aquí volumen ok vamos a hacer doble golpe para abrirlo y aquí no puedes subir o bajar volumen con un solo dedo este tienes que seleccionar poner dos dedos dentro del cuadrito y deslizarlo ahí está entonces donde quieres que esté el volumen lo sueltas ok entonces aquí ya lo soltaste ahora si quieres subir el volumen de multimedia lo mismo pones dos dedos dentro del cuadrito tocas este puntito que está aquí azul y al otro dedo lo pones a la derecha subes y bajas ok y lo dejas donde deseas que esté el volumen entonces ahí está ya está listo y este ahora vamos a bajar la barra de notificación no lo podemos usar con un dedo ponemos dos dedos dentro de la barra y lo bajamos ok como así entonces aquí está entonces este esa es la manera de cómo usar este modo habla usar el volumen y este la barra de notificación la de casa que estás haciendo si estás buscando igual usar el teclado para en este caso tiene un pin de cuatro números bloqueando la pantalla pones solamente tocas un teclado y se pone el número a veces tienes que poner doble golpe una vez seleccionado ahora si quieres marcar un número de teléfono vamos a si quieres marcar un número de teléfono es el teclado de marcar entonces tienes que seleccionar un número y hacer doble golpe ok y así va sucesivamente el número deseado que tú estás marcando en este modo habla selecciones haces doble golpe dentro del cuadro una vez terminando vas a ir al teclado de llamar haces doble golpe y se hace la llamada ok como ahorita no tengo ni una tarjeta siempre registrado en este teléfono no hace llamada pero en este caso estás usándolo con tu red entonces tomas marcas el número y presionas esto ahora si vas a ir a contactos quieres ver tus contactos haces doble golpe favoritos doble golpe o añadir contacto haces doble golpe seleccionas doble golpe al contacto que tú quieres seleccionar quieres mandar un mensaje de texto aquí quieres escribir un mensaje nuevo vas a seleccionar doble golpe destinatario selecciona tus contactos o pones el número de teléfono este quieres escribir el mensaje vamos a tocar aquí haces doble golpe y aquí está el teclado entonces vamos a escribir por ejemplo hola seleccionas seleccionas H doble golpe o doble golpe L doble golpe A doble golpe espacio entonces doble golpe C doble golpe cero híjole cero bueno ni modo vamos a escribirlo con cero M doble golpe seleccionas doble golpe espacio doble golpe y se hizo el espacio entonces si vas usando el teclado de este Samsung ok si estás buscando escribir texto hacer llamadas cualquier otra cosa siempre tienes que seleccionar y doble golpe entonces ya vimos un poco de cómo usar ese teléfono en el modo habla con sonido bajar barra de notificación escribir mensaje de texto este igual si tu pantalla tiene una contraseña con palabras y números al momento de deslizar la pantalla que se desliza presionando por donde está el símbolo de hacer llamadas y otro dedo a la otra esquina y desbloqueas si aquí aparece el teclado igual seleccionas la letra doble golpe la letra doble golpe o número seleccionas el número de doble golpe y cuando ya termina nomás vas abajo donde dice realizado seleccionas doble golpe y se abre ok entonces si tienes cualquier otra pregunta en este teléfono Samsung Galaxy S6 cuando está en modo habla déjalo en comentarios voy a tratar de responder lo más pronto que pueda dado el caso que ocupas busca un video de cómo hacer receteo de fábrica con este teléfono cuando está bloqueada con esas cosas y no te acuerdas el pin contraseña o patrón y tienes que desbloquearlo con botones externos entonces te sugiero que busques nuestros videos en el canal ok gracias